Como Presidente de la República, quiero plantearle a todos los chilenos la forma en que el gobierno está planificando la celebración de este bicentenario que queremos que sea una fiesta ciudadana de unidad, de futuro, de optimismo, de fuerza. La comunidad necesita espacios públicos, necesita la recuperación del río, necesita la estructura urbana, vial, que se vuelve a repetir. Son todos los puntos que él mencionó. Bueno, encantado, me parece maravilloso que se hagan cada vez más cosas en Chile y se siga desarrollando la cultura y el patrimonio, se apoye nuestra identidad. Me parece todo fantástico. Muy contento y especialmente quiero resaltar el llamado a que sea una celebración y conmemoración unitaria.